Mariana H, ¿cuál es la H recomendación de esta semana? Empezamos con una pregunta. ¿Has tenido una ruptura amorosa? Ay, yo y todo el mundo, hombre. Todos aquí hemos tenido una ruptura amorosa. ¿Qué no? Y hay una que es así como la más ruda. La ruptura. La ruptura. Bueno, ojalá que todos hubiéramos tenido este libro cuando estábamos de verdad cabizbajos. Es un libro que se llama Todo parecía estar bien. Es la artista Elena Clement y la psicóloga Gloria Chávez. Entonces, a través de estos dibujos, vamos pasando por las diferentes etapas. No es un libro de autoayuda. No es abrázate y quírete a ti mismo. Es neta como cuando dices, fue mi culpa. No, fue su culpa. Hijo de la ch... No, 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 es que fui yo. O que ardas a tus amigos con la misma historia. Cantaletas, sí. Una y otra vez, Juan, no se va a callar. O la gente que te dice, ay, no, hombre, no te preocupes, todo pasa por algo. ¿Y qué me importa? Yo quiero salir de esta. Entonces, de verdad, y con análisis de por qué pasan este tipo de cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, te pueden ayudar, por lo menos acompañar a decir, ay, pues a todos nos pasó lo mismo, ¿no? O sea, yo también me sentí así. Yo también pensé que me iba a convertir en una persona zen, pero no, me convertí en una persona borracha y reventada y entonces hice cosas idiotas. A todos nos pasa básicamente lo mismo, pero como estamos tan abrumados, no nos damos cuenta. Así que todo parecía estar bien. De verdad, es una gran recomendación. Yo ya lo compré para una amiga, ¿eh? Que está ahorita en crisis, entonces les puede servir como un buen regalo. Le mandamos besos, le mandamos besos a nuestra querida amiga. Sí. Le mandamos besos. Oye, pero me voy a robar un pedacito de tu sección porque hay quienes van a sentirse muy acompañados y ayudados por las gráficas y por el texto que viene en Todo Parecía Estar Bien, pero yo soy fan, yo soy fan y yo creo que nada es tan grande y nada ayuda tanto como la poesía, ¿eh? Ah, claro. Ahora sí que me voy a meter yo en tu sección. Ah, ¿sí? Sí. Pero ¿dónde? ¿Te vas a meter en el azotano o qué? No, espérame. Voy a sacar mi bolsa. Uno siempre trae aquí sus escondidos abajo del... Fíjate que yo me fui a España en las vacaciones, estas vacaciones decembrinas y me topé con una poeta jovencísima, pero increíble, dotadísima, impresionante. Elvira Sastre, este es uno de sus varios libros ya publicados, tan joven, y es una locura, ¿eh? La poesía también puede ser una gran compañía. Por supuesto. Para los males y los bienes de amor también. Por supuesto, por supuesto. O sea, yo creo que la poesía también llega a lugares a donde no llega ninguna, este, digamos, ningún otro lenguaje. Cuando el lenguaje es insuficiente, que es el caso de las rupturas amorosas. Entonces, la H recomendación y la S recomendación. La S recomendación de Elvira Sastre, de Sierra, ¿no? Exactamente. Sí, que no sea, si le pueden leerla, por favor, leanla, es una locura. Elvira Sastre, este se llama Ya Nadie Baila, pero tiene varios poemarios. Entonces, lo que se topen de ella es una locura, corran a leerla, ¿eh? Que también es para la pena de amor. Sí, bueno, claro, claro, por supuesto. Ahí está, H. Gracias. Oye, caldo de cultivo. Lo mejor del caldo de cultivo, el próximo domingo a las 2.30 de la tarde en Excel Sur TV. Ya me tengo que ir, tengo tos. Esa no es pena de amor, esa es... No, esa es enferiada de diciembre, obviamente. Esa es la edad. Oye, sácate qué. La edad. Gracias, H. ¿Cómo la ves? Te veo la próxima semana. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.